¡Tres, dos, uno! ¡Qué loco! ¡Bueno! ¡Yeah! Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo. Estamos en el primer vídeo del 2019. Feliz año a todos, que aún no había dicho nada. ¡Feliz año, chavales! Hoy estamos aquí con Juan y con Jesús. Y hemos venido al río de mi pueblo porque vamos a hacer el mítico vídeo de saltos al agua en invierno. Hoy estamos a 4 de enero, estamos en pleno invierno, hacen unos 12 grados, marca el teléfono. Hace bastante frío y el agua está muy helada porque es de nacimiento del río, o sea, el nacimiento está delante de mí. Y vamos a hacer un vídeo muy tocho de saltos, venimos súper motivados, queremos cada uno echar dobles. Yo voy a hacer doble backflip, Juan doble frontflip y Jesús, ¿qué doble? Ojo, y Juan no practica dobles porque él ha estado lesionado y no ha podido entrenar en ningún gimnasio. Y aún está lesionado y ya va a dobles, o sea que hoy va a ser una locura. Además de saltos dobles y demás, vamos a preparar unos saltos de precisión muy guapos que ahora os voy a explicar. Mira, hemos comprado 4 corchos como estos de piscina y lo que vamos a hacer es que con cinta americana vamos a juntarlos, vamos a juntarlos de forma que hagan un círculo y los pondremos en el agua y desde diferentes alturas iremos saltando, haciendo mortales y el objetivo es pasar por el medio del círculo. Pero esto si te pasa, esto no es un flotador, ¿eh? Claro, si te pasas, esto en verdad es duro, ¿eh? Mira, mira, lo que más... Esto duro. Lo que más miedo das es caer así, ¿eh? Así o con el cuello. Eso que haces un front de paso si caes con el cuello ahí. Y eso, vamos a hacer saltos normales, vamos a probar el agua cada uno a ver la reacción. Después de hacer dobles y demás, pues haremos los saltos de precisión. Y bueno, yo creo que va a quedar un vídeo muy, muy guapo. El año pasado hicimos un vídeo de saltos en invierno que os gustó muchísimo. Y si queréis que sea como tradición del canal, que al año que viene en invierno hagamos otro vídeo de saltos, pues superemos los mil likes. Y todos suscritos al canal y el año que viene, pues haremos otro vídeo de saltos en invierno. Vale, lo que estoy haciendo es que vamos a partir el corcho por la mitad de forma que tenga menos peso y sea menos grueso. Y así, si nos damos un golpe, pues que no duela tanto, porque si te das en el cuello puede ser fatal, es el miedo que tengo. Así que este mismo corcho lo partiré por la mitad y con las dos partes, pues haré el círculo. Vale, ya he cortado los churros, han quedado así de extraños. Ahora vamos a juntar este lado de aquí y los otros lados con cinta americana para formar el círculo. Esto lo bueno es que así se despega, pues bueno, tenemos mucha cinta americana, así que volvemos a hacer el nudo. O sea, volvemos a pegarlo y si vemos que el espacio es muy pequeño, pues usaremos otro corte. A ver, no sé si se apreciará, pero es que es muy amplio. Es justo, pero va a molar hacer saltos de precisión. Sí, sí, eso sí. Aparte, si queréis que hagamos en verano una segunda parte de esto o queréis que saltamos al agua a ciegas, pues ya sabéis, supera dos mil likes. Que lo de saltar al agua a ciegas desde cinco metros, por ejemplo, a mortal, eso puede estar muy guapo. Pero es allá para verano, que ya en invierno demasiada agua. Mis tres últimos vídeos son de agua. Vale, pues ahí vamos a hacer precio. Tiene buena forma, ¿eh? Parece el típico aro que pidan los de gimnasia. Sí, sí, yo sé que te pones a menear ahí a cintura. Yo sí sabía hacerlo de pequeño. Pues así es como ha quedado. Por aquí dentro tendremos que pasar haciendo mortales. Mete a la cabeza a ver. ¿Eh? Mete a la cabeza a ver. No está mal. Y bueno, vamos a empezar a ponernos los bañadores, empezamos a hacer los saltos, a ver cómo está el agua y al final haremos los saltos de precisión. Vale, ya estamos preparados para saltar. Ha llegado Víctor. Vamos a hacer suertes, Jesús, Juan y yo, a ver quién va primero desde aquí. Y Víctor irá al final porque va a saltar desde aquí. La altura es muy grande, mirad la caída, encima tiene que saltarse esa roca de ahí. ¿Y a qué vas a saltar? Volta al cabeza. ¿De primeras? De primeras, ya. ¿Qué son? ¿Ocho o nueve metros? Eso parece. Es que desde aquí arriba tienes que saltarte esa roca, es que es alto. Estás pillado, ¿eh? Hostia. Bueno, pues vamos a suertes a ver quién va primero de nosotros. Manita negra. ¡Me cago! ¡Yo último! Es que siempre, siempre, te lo juro, ¿eh? Empate, siempre. Siempre pasa que hay un empate, ¿eh? Siempre, la primera es empate y luego pierde Juan. No voy a perder. Yo creo que pierde Juan. ¿Ves? Lo sabía. ¡Ha perdido Juan! ¡Vamos! ¡Juan, al agua! Usted se merece mil likes de verdad, ¿eh? ¡Ay, ay! ¿Está frío? Loco, ¿pero vas a meterte así? Hombre, primero poco a poco tú, que acabo de comer. ¡Hostia! ¡Hala, cuánto humo! ¡Loco! ¡Está mi cocha, eh! Loco, el camino por ahí no se ve. Mira, el coche ya desaparece en el humo, ¿eh? Vale, pues ya hemos visto lo que pasaba. Un coche ha empezado a sacar humo. Seguramente ha sacado llama y todo. Está ahí parado. Están los dueños llamando al mecánico y tal. Y bueno, un pequeño parón. Continuamos ahora con los saltos, que ya estaba jugando hasta mojado y todo. Y nada, vamos a ver cómo está ese agua. ¡Vamos allá! ¡A front flip! ¡Oh! ¡Mortal cabeza! ¡Qué loco! De primeras ya mortal cabeza. ¡Jesús, tu turno! Primero los rubios. ¡Con suerte! A ver. ¡Me estoy mirando el salto por el frío! ¡Me estoy mirando el salto, pero por el frío! ¡Me apreta! A la de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Side flip! ¡Yeah! ¡Oh! Tengo mi turno y luego el Víctor a hacer un salto guapo, ¿eh? Voy a hacer un invertido a ver qué tal. Es que tengo unas muñecas frías, ¿eh? Si me da algo, cogedme, ¿eh? ¿Qué te va a dar? Tres, dos, uno... ¡No lo veo! ¡Está muy fría! ¡Hostia! ¡Está fría en el momento en el que entras! ¡Claro! Cuando estás bajo el agua, estás normal. Ahora aquí fuera, estás bastante bien, la verdad. No, porque tienes adrenalina, pero cuando se te pasa, estás solao. Sí, sí, luego cuando se me pase, igual estoy un poco tenso. Yo al revés, ya lo estoy viendo. Pero yo que la de la adrenalina... Aguante 20 minutos, porque... Tengo los pies todos rojos, loco. Víctor, ¿estás preparado o qué? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Qué loco! ¡No! Es que desde verano que no salta, y a la primera y con esta altura. ¡Madre mía! Está gritando por ahí. ¿Tiene frío o qué? Bueno, ya hemos hecho los saltos de calentamiento. Víctor ya... Bueno, eso no es calentar, eso ya es lo más extremo. Ahora vamos a preparar los neoprenos, porque vamos a dobles. Vamos a hacer suertes y a ver quién va primero a dobles. Yo haré doble backflip, Juan doble frontflip, Jesús, ¿qué harás? Doble frontflip también. ¿Y Víctor, tú doble frontflip? Sí. ¿Hace doble frontflip qué es? Es que él no sabe los nombres, doble frontflip es para adelante. Él salta, pero no sabe lo que hace. Es si pierdo, es que ya estoy maldito. Manita negra. ¡La primera vez en la vida! Juan, último. Último es peor. Ya veis, último es peor. O sea, que has perdido teóricamente otra vez. Pues por estadística, voy yo primero, porque siempre somos suelo yo. Manita negra, empate. Manita negra. ¡Oh, penúltimo! A una. Empate. ¡Va, Jesús, tío! ¿Cómo lo sabías? ¡Qué locos! Es que siempre nos toca amigo a Jesús ahí. Ya veis, ¿eh? Neoprenos preparados. Primero Jesús, luego Víctor, luego yo y luego Juan. Y ya está con la chaqueta y todo. Parece que sea peor ir primero, pero luego el bañador es mojado, pero pues lo llevo ahí. Sí, lo mejor es ir cuanto antes, en verdad. Hombre, es que tú, una vez que saltas te has olvidado, pero yo que voy último, vosotros ya os lo habréis pegado más que sea. Ya están preparados, van a hacer Víctor y Jesús el doble frontflip desde aquí, que son unos 4 o 5 metros, y vamos a ver qué tal le sale. ¡Dale! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buena! ¡Oh, Dios mío! ¡Loco, la ha salido! ¿Dónde te han hecho daño? He lesionado el talón de una microcesura y al caer... Como si cayese en su balón, ¿eh? Turno de Víctor, que nunca ha hecho un doble frontflip en su vida. Ni sabía cómo se llamaba. Buen planchazo máximo, ¿eh? Si no se agrupa, va de espaldas, te lo digo yo. ¡Que no va! ¡Pero no te abras! ¡Pero si va abierto! ¡Si va abierto eso! ¡Venga, va! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Espaldazo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tenía público y todo! ¡Juan! ¡Que nos toca! ¡Ah, pu**, madre, no! La espalda de Víctor está roja, sí que se nota en cámara, sí, menudo espaldazo a estar metido, loco Sticker, qué frío, a ver el sticker Juan, nos toca No me quiero quitar la chaqueta Salta con chaqueta Pero lo peor, lo peor es que va con mi neopreno, te ha chocado Ya ves, pero si mira el neopreno está goteando, tío Madre mía Es que te pones el neopreno y dices, ya tengo frío Venga, ya vamos, Juan y yo hemos estado calentando, hace muchísimo frío, las manos moradas, de verdad Hace un frío bestial, hacemos Juan y yo el doble que nos falta Hacemos algún salto de estos de precisión desde lo bajito Y ya cuando haga calor volveremos a hacer saltos al agua Dejamos los saltos de precisión para verano y desde altura Y eso, vamos con los dobles y a ver si no nos reventamos mucho 3, 2, 1, 1 ¡Fuerte! ¡Qué pancha, loco! ¡No, qué dolor! ¡El público! ¡El público! ¡Otra, otra vez! ¡Qué pancha, loco! ¡No! ¡Buah, me duele todo, estoy muerto, eh! ¡Ay, me duele todo! ¡Es el salto que más me ha dolido en toda mi vida, eh! ¡Me he hecho daño con los labios! Parece mentira, pero va Juan ahora, eh Doble front Vale, está Juan ya, eh Si caigo mal, tiralo, se... ¡No! ¡Yes! Bueno, pues por la perfección del aire y del frío, pues no era clima para hacer un doble Pero por las constantes vitales y el clima del agua, pues ha sido un doble bastante bien Me has escupido en la mano No me he hecho nada de daño y gracias Suscribiros ¿Pero a qué canal se han de suscribir? A los tres Al mío Al tuyo Y luego ya sí, eso, el de Javi Bueno, estamos moradísimos del frío Y Juan está en gallumbos Grábale, grábale Vamos a echar el círculo de corchos aquí en lo bajito Haremos un salto cada uno No puedo ni mover los labios Me cuesta Tres, dos, uno, para adentro ¡Oh! ¡Qué frío! ¡Ay, ay! ¡Qué buena! ¡No! ¡Oh! ¡Está limado! ¡Loco! ¡No, no! Bueno, pues ya estamos en el coche calentitos con la calefacción De verdad que pensábamos que nos moríamos del frío, ¿eh? Pero bueno, creo que ha quedado un vídeo muy guapo Ha habido saltos muy guapos Mucha emoción y tal Y bueno, paro ya de hablar Que es que no puedo ni mover los labios Si os ha gustado, dejar mis likes Suscribiros Compartir el vídeo con amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Que será sin agua ¡Adiós! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!